El ciudadano español al que seguían buscando los servicios de emergencia consular tras los atentados de Bruselas fue localizado este martes en perfecto estado y en Madrid, según ha avanzado el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel García Margallo. En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Margallo ha explicado que este tipo de casos se da con relativa frecuencia en situaciones de emergencia porque se reciben multitud de llamadas de gente que pregunta por allegados que sospecha podrían estar en la zona. Con motivo de los atentados del 22 de marzo en Bruselas, el consulado español en Bélgica y la unidad de emergencia consular en Madrid recibieron más de 3.000 llamadas a puntualizado. Ocho días después de los atentados, el balance de españoles afectados por las bombas es de nueve heridos, de los que seis ya han recibido el alta hospitalaria. Los terroristas suicidas causaron la muerte a 32 personas.